La instalación de un kiosco en el Parque San Isidro de El General, donde se brinda información turística de Pérez Celedón, es un proyecto que gestiona la Cámara de Comercio de la Región Brunca. Este tema lo tratarán en una reunión que tendrá la Junta Directiva de la Cámara con el alcalde Jeffrey Montoya. Para el proyecto, la Cámara tiene que aportar la estructura y el equipo. Una vez listo esto, la municipalidad tendrá que designar al funcionario que la atenderá. La organización destinaría unos 5 millones de colones para la obra. El echar a andar la iniciativa permitirá que más personas se queden en el cantón aprovechando los atractivos naturales que existen. El convenio se firmó con la administración pasada, nada más que estamos dando tiempo a que el nuevo alcalde ya estuviera bien ubicado en su puesto. Y entonces el próximo miércoles en la sesión de Junta Directiva nos reunimos con él precisamente. Y un tema a tocar es ponernos de acuerdo sobre las cosas que hay que hacer. Precisamente con la administración municipal anterior se firmó el convenio entre el ayuntamiento y la Cámara de Comercio. Nosotros hablamos con el Colegio de Ingenieros, la regional de aquí, y ellos se ven encargados de publicar un cartel para que los ingenieros participaran en la elaboración del diseño. Pero tuvo muy poca acogida, entonces tenemos que buscar otro medio porque solamente una persona nos presentó un diseño. La idea es que escoger el mejor y empezar a trabajar porque la Cámara aporta el mobiliario y aporta también el lugar donde va a estar ahí la construcción y otras cosas más. La agrupación se enfocó además en el diseño de lo que será la Oficina de Promoción Turística. Por ello acudieron a la filial del Colegio de Ingenieros y Arquitectos para realizar un concurso donde se escogería el diseño de lo que será la infraestructura. Sin embargo, no se logró el resultado esperado y ahora tendrán que buscar otra alternativa. La construcción debe ser muy rápida porque es un kiosco, es pequeña, dos por cuatro creo que es más o menos, y entonces eso se hace muy rápido. Los recursos están, nada más que hay que ver, tenemos que ajustar con el nuevo alcalde y ponernos de acuerdo para arrancar lo más pronto posible. Otro tema que tratarán con el jerarca municipal es el ordenamiento vial, ya que cada día la ciudad generaleña se colapsa más, además de que es necesario buscar alternativas a este problema. Igualmente tocarán el asunto de las ventas ambulantes. La reunión será el próximo miércoles y es privada.